un faltante de casi 2.5 millones de pesos en el presupuesto de salud. Bueno, está la coincidencia que el doctor Zenón, quien estaba a su cargo de la dirección, presenta la renuncia y es bueno escuchar su parte. Así que estamos en contacto con él. Pablo Zenón, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos, doctor. Bueno, momentos bastante críticos porque, sin decirlo, de alguna forma lo involucran, ¿no? Sí, estoy pasando un mal momento porque, primero que me entero de una denuncia del Ejecutivo, del cual fui parte hace 15 días y en ningún momento me avisaron o me pidieron explicaciones sin de eso faltante y directamente, bueno, el nuevo director dice que encontró irregularidad y en tiempo récord hacen una denuncia. Yo también cuando tomé la gestión, no nos olvidemos que nosotros tomamos la gestión del ex intendente Elizalde y el que era el secretario de Salud Eduardo Agostino, hoy ocupando el cargo de director general, ¿no? ¿Quién es el que alerta sobre esta situación, por cierto, no? Yo también encontré irregularidades cuando tomé la gestión. Obviamente, como todo el municipio, como el intendente mismo dijo que le faltaba hasta el sillón en el hospital, no era ajeno a todo el resto de la municipalidad. También había tremendas irregularidades que yo lo denuncié con el secretario de Salud. El secretario de Salud me dijo que miremos hacia adelante, no hacia atrás, y lo puso, lo premió dándole, porque le debía un favor, lo dejó en atención primaria, que fue director de atención primaria el año pasado y ahora asume ese cargo. Bueno, a mí me costó tres meses encontrar irregularidades. Él en cinco días encontró irregularidades. Se ve que es muy, más expeditivo que yo. Yo cuando encontré la irregularidad, aparte de comentarle a lo que o Benítez, se lo comenté a Martín Yesa. Si ustedes recuerdan, hay una nota que, bueno, es una cosa muy pintoresca que hizo Martín Yesa, se instaló en el hospital, ¿no? Sí. Y dio una nota en el diario La Nación donde decía que no quería que le cuenten, que él quería ver por sus propios ojos las irregularidades que había económicas. O sea, la irregularidad económica que había dejado de Agostino. Y bueno, después miraron para el costado y no se siguió. Yo trabajé en lo mío, como dijo Benítez, y seguimos. Me siento dolido porque no han tenido el mismo interés. Creo que están denunciados por otras cosas. Hay otros funcionarios que también están denunciados. Fiscalización. Y llaman a la conferencia de prensa por Pablo Zenón y para los demás no han llamado a la conferencia de prensa. Entonces está muy marcada la intencionalidad que tienen hacia mí, ¿no? Ahora, se habla de una denuncia a la cual todavía periodísticamente no hemos podido acceder. Usted ya se ha hecho parte, por ser parte, digamos, de esta denuncia. ¿Ha tomado vista del expediente? No, todavía no. Mi abogado todavía no tuvo acceso a la denuncia. Así que solamente sé por lo que han dicho en conferencia de prensa. Y el secretario de gobierno y el secretario jefe de gabinete y el actual director, ¿no? Pero más que eso no sé. Pero bueno, sí, de lo que ellos dicen, no sé el número. La verdad que el número no sé, pero no son un listado de nueve. Nosotros tenemos un sistema de pagar bastante engorroso que se llama, a través del sistema de módulos de guardia, ellos dicen que yo he pagado sobresueldos para que ellos tengan un retorno hacia mí. Y tengo todo para aclarar, por eso, si... ¿Y esto no sucedió? Sí sucedió. Se paga con módulos, se paga no sobresueldo. Algunos sí pueden ser que sea sobresueldo, porque un sistema... Para explicar un sistema doméstico que tenemos para pagar. Cuando venga, cuando viene un médico de otro lado, no tiene legajo, entonces el trabajo realizado para realizar una guardia, si le pasa a otro médico, o a ver si me lo pasaban a mí, y así se lo pagaban para poder cobrar. Doctor, a ver, por desconocimiento le voy a preguntar, que me ayude un poquitito a orientarme. Cuando ustedes, o en el caso de que el director o quien fuera, hace una contratación de un profesional para ser guardias, ¿La guardia está tipificada de cuánto va a ofrecer como pago? ¿Está unificada, inclusive, para todos? ¿O hay una especie de calificación por médico? No, no. La guardia está unificada por especialidad. Cirugía cobra tanto por ser primer cirujano. Hay especialidades que tiene, por ejemplo, la guardia de cirugía, está el primer cirujano y el segundo cirujano. El segundo cirujano es el que ayuda, digamos. Y en ginecología pasa lo mismo, después tenemos guardia de clínica médica, guardia de pediatría. Entonces, todos tienen un valor. Todos tienen un valor. No todos cobran lo mismo, igual que las guardias de anestesiología tienen otro valor. Pero no solamente el sistema de módulos se paga a médicos que realizan guardia. También se liquida de esa manera a especialistas. Doy un ejemplo. Por ejemplo, un especialista que viene a ser una especialidad que no son de las básicas. Las básicas son clínica, pediatría, obstetricia y cirugía. Una especialidad que no sea de las básicas, que sea otra especialidad. Por ejemplo, oncología. Yo contrato a un oncólogo por una carga de 12 horas. Una carga horaria de 12 horas. El básico de esa carga horaria está en 11.000 pesos, casi 12.000 pesos. Pero para que venga de otra ciudad a brindar ese servicio acá a la comunidad, al hospital, uno pide referencia a qué es lo que paga otro municipio, para estar más o menos acorde de mercado. Bueno, una especialidad de esas está más o menos entre 40 y 45.000 pesos por 36 horas, que ella trabaja aproximadamente. Pero en el contrato figura 12 horas. Entonces, para llegar de 12.000 a 40, 45, se agregaban módulos de guardia. Y esa especialista no hace guardia. Hace consultorio de oncología, ¿no? Entonces, pero no tengo otra manera, porque la figura que nosotros tenemos en este municipio se llama módulos de guardia para llegar a los mercados. A ver si entiendo. ¿No habría contratación posible? Entonces, ¿cómo está estructurada la grilla de pagos, digamos? No, no, no. Porque no tendríamos profesionales, ¿no es cierto? Y este también, este sistema de pago, es un sistema de pago en negro, ¿no? Por dos lados. Claro, no sé si en negro, pero sí imputado a una tarea que no realizó. Eso sería... No, no, las tareas siempre las realizaron. Pero si se han pagado, por ejemplo, guardias que no existieron para compensar a profesionales que valen más cuando vienen, valen más que lo que figura en la grilla, han cobrado una especie de compensación imputada a ponerle a guardias, pero no se los vio trabajando como médicos de guardia a esas personas. ¿Ese fue el movimiento? Sí, pero no tenemos otra figura de cómo pagarlo. ¿Me entiende? Nosotros podemos pagarle. Ese valor solamente con el... En este municipio se llama módulo de guardia. En otro municipio se llama diferencia de guardia. En otro municipio se llama el refrigerio. Es la forma de que tienen de poder llegar a un valor de mercado. O sea, doctor, que si interrogan a las personas que han sido, digamos, beneficiadas con este sobreprecio, si se le puede decir de esta forma, que parece que no lo es... No es sobreprecio. No, por eso, digo, parece que no lo es. Van a decir, sí, nosotros cobramos ese dinero. Exactamente, que van a tener que decir la verdad. ¿Qué cobraban y por qué cobraban? Y tienen que decir por qué cobraban ese sueldo. No hubo un retorno, como se dice. No, 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 no es un retorno. Lo que quieren decir es, dícite llanamente, que yo robaba. Bueno, yo tengo todo para comprobar que no. Y, bueno, una es la forma de explicar y que al día que me toque declarar, voy a explicar específicamente cómo se pagaba. Y, además, hay alguien que no lo nombra y que no puede estar ajeno a esto, que es el secretario de Salud, el que me controlaba a mí. Yo hacía todas las liquidaciones mensualmente y se los llevaba a él, donde él la miraba, revisaba o no, eso ya no lo sé, porque él tiene en su oficina, no extiende, y después él llevaba a las camillas personales. Y en una conferencia de prensa, el doctor Guillermo Benítez miente rotundamente cuando dice que no le hace sumario al secretario de Salud porque no es de planta permanente. Desconoce el doctor Guillermo Benítez en dos años y medio quién es de planta y quién es temporario. Y en dos años y medio, siendo jefe de gobierno, no puede desconocer, o sea, no hace su trabajo o lo hace mal. Le quiero aclarar que el doctor Benítez y yo somos de planta hace 11 años. Jorge, estamos hablando de Jorge Benítez. Claro, Jorge Benítez. Jorge Benítez, sí, dice que no le hace sumario porque no es de planta permanente y un cargo político. Mi cargo también era político y los dos somos empleados municipales hace 11 años. Así que hablemos con la verdad y no ocultemos otras cosas. Yo creo que han armado una conferencia de prensa, o cuando han habido otras también irregularidades, o otras denuncias y nos han hecho conferencias de prensa. Y yo pienso que el domingo salió un medio nacional, una nota bastante acusándolo al intendente por obras públicas, no sé. Y justamente algo del hospital también. Y también de la cocina del hospital, sí. Que también, o casualidad, que el secretario de Salud, el que firmó esas cosas, era el actual Eduardo Agostino, ¿no? Que a su vez también nos denuncia a su señora. Yo quisiera que también le voy a, cuando declare, voy a declarar que también tenía, la señora nunca realizó guardia. Es así que nunca realizó guardia, la doctora Chacachuri, que es pediatra. Nunca realizó guardia, a mí me hacían pasar por el doctor Benítez y por orden de él una cierta cantidad de módulos en dinero equivalente a 31.000, 32.000 pesos mensuales. O sea que estaba enterado de esta situación. El doctor Benítez sabía mosca que volaba, yo se lo comentaba. Y si no sabía él, yo se lo comentaba al jefe de gabinete, con el cual siempre tuve buena relación. Y también aclaro, ¿no? Que el intendente que tomó la gestión y el secretario de gobierno siempre le pidió al doctor Benítez que transparente el sistema de módulos. Porque esto no es nada nuevo, siempre fue motivo de dimes y diretes o de sospechas de que yo te doy a vos porque sos mi amigo, te doy más, vos te doy menos porque no te quiero. Entonces siempre se buscó la manera de que no quiso, no pudo o no supo es otro tema y había que preguntarlo al secretario de salud. Ahora, digo, me pregunto y se lo traslado. ¿Por qué en todo este tiempo no hubo una forma de corregir estos números que parecen que habría que acomodarlos para que den? ¿Por qué no blanquear la situación? El médico cobra tanto y se valoriza en tanto y existe esa partida de dinero. ¿No se podría llevar a un sistema más legítimo? Sí, hay un sistema legítimo. Hay un sistema legítimo. Yo tiré una idea. En un momento el intendente dice páguenle a los médicos por horas trabajadas. Entonces, bueno, me fui al colección médico, pedí la hora de cada especialidad para pagarle, si trabaja tres horas, si le pagaba tres horas, si trabaja cuatro, cuatro. Me fui a pedir los valores, eran valores muy altos que el municipio no podía pagar, o sea que esa idea cayó enseguida. Bueno, el jefe de gabinete en reiteradas reuniones que hemos tenido de equipo le pidió al doctor Benítez que transparente los módulos, que transparente los módulos en una tarea que siempre le pidió. Por eso digo, no quiso, no pudo o no le encontró la forma, yo no soy para contestar eso, se lo tiene que contestar el secretario de salud. Yo soy director y respondo al secretario de salud. El intendente, entonces, sí le habría solicitado al doctor Jorge Benítez que haga esta cuestión. El intendente y el jefe de gabinete en reiteradas, sí, sí, sí. Siempre, desde que comenzó la gestión siempre quiso transparentar. Pero y entonces, ¿por qué se titula, digamos, esta conferencia de prensa fue basada en que descubren un faltante de dinero donde realmente ya está aclarado? O sea, ¿cuál es la intención, no? La intención es más fácil matar a un director y tapar los medios nacionales, ¿no? Porque, o casualidad que el domingo sale, entonces es más fácil hablar el día lunes de algo doméstico de la dirección del hospital y de módulos y tratar de ocultar que la gente del ciudadano pinamarense hable de esto y no hable de cosas más graves. Esa es la única explicación que yo le encuentro. Porque yo era, hasta antes que el intendente salga de vacaciones en la reunión de gabinete, era uno de los mejores funcionarios. Y no lo digo yo. Lo nombró él, me dio como ejemplo, en 10 veces. Y digo, héroe, pasé a villano en 5 días. Doctor, usted ya tiene un abogado que va a manejar esta situación. Sí, 2. ¿Y ya han hecho vista de la denuncia que está en la fiscalía? No, todavía no, porque no tuvieron acceso, todavía no le permiten tener acceso. ¿Ah, no? No. ¿Haciendo una de las partes afectadas? Sí, sí, hasta ayer no estaba para revista, algo así, así que todavía no creo... Igual fue el viernes, fue todo el presidente. Está bien, está bien, está bien. O sea, que en horas usted tendrá acceso a la denuncia penal, por lo menos. Claro, claro. Después, obviamente que esto tiene que tener también un sumario municipal, ¿no? Claro. Pero... Así que no... Claro, porque usted sigue siendo empleado de planta de la municipalidad. Sí, yo y el doctor Benítez, somos de planta hace 11 años. Claro. Así que... Bueno, ¿qué momento, no? Ojalá se resuelva de la forma legítima, que es como corresponde, ¿no? Con la verdad. Sí. Es que yo siempre me he manejado así, siempre he hablado con todos los medios y parece que molestó que siempre sea muy frontal, porque uno no es político. Muchas veces he tenido que con este medio tener que hablar, con este sí, con este no, y bueno, yo hice caso omiso de eso, hablé con todos, porque creí en el sistema de transparencia... Pablo, perdóname. ...que vamos para adelante. ¿Te dijeron con qué medio tenías que hablar y con qué medio no? Sí. ¿Pero quién te dijo eso? El jefe de prensa, el director de prensa, Hugo Cepen. Y también el secretario de Salud. ¿Pero eso en qué distancia? ¿Ahora o antes? No, no, antes, ya hace dos años. Durante la gestión. Durante la gestión. Durante la gestión, sí. Sí, sí. ¿Y al embarcar? Sí, había que darle toda la información directamente a un medio, a un locutor que es sensacionalista, que trató, en este tema, trató a los médicos de hijos de mala madre, así que queda un poco claro. Y los tenían vedados a varios, que yo recuerdo así, en forma rápida, a Verónica Maldirso, a Víctor Ramal, y otros más que no recuerdan en este momento. Bueno, pero me decían que no tenían que hablar con ellos, ¿no? Yo que, si no había nada que ocultar, yo seguía hablando con ellos, ¿no? Y sé de que eso molestaba. Bueno, seguramente va a haber gente que va a tener que dar un montón de explicaciones sobre los dichos que usted está vertiendo ahora, ¿no? Sí, sí, sí. No solamente eso, sino el alejamiento. Si yo hubiera estado en un tipo de robo, porque en la estación de fondos estamos hablando de robo, en 2 millones y medio en 6 meses, o sea, 6 meses más hasta diciembre, son 2 millones y medio más, más 12 meses del 2019, son 5 millones. Me hubiera abulonado al sillón de director y no hubiera renunciado, hubiera tapado todo, cosa que no lo hice y renuncié. Así que si hubiera tenido que ocultar algo, no lo hubiera hecho. Y bueno, sigo hablando con todo lo que sé, y el día que me toque declarar llevaré todas las copias de los 34, porque ellos denuncian, o creo que en conferencia de prensa dijeron 9 médicos y en realidad son 34 médicos a los que le pasaron a Módulos. ¿Está tranquilo, Medellín? Me siento tranquilo porque yo creo que es una acusación falsa, pero obviamente que no estoy pasando un buen momento porque me molesta, yo tengo hijos que usan redes sociales y obviamente que no me gusta que ellos vean esas cosas, entonces siento esa molestia y más allá de la molestia siento la mala intencionalidad con lo que ayer me trataban de mejor funcionario y hoy me tratan del villano, directamente de ladrón, para ser simple. Usted dijo que tenía para denunciar en algún reportaje anterior al que hicimos, justo cuando ya había presentado la renuncia, dijo que tenía algunas cosas para denunciar. Llegó el momento... El alejamiento mío de la dirección fue justamente la diferencia que tenía, o sobre todo irregularidades en la dirección administrativa con la compra de equipamiento, compra de equipamiento costoso, ¿no? Estamos hablando de un proveedor al que denunciaron que si ganaba cierta licitación daba 5%, o casualidad que se le termina comprando todos los equipamientos a ese proveedor. ¿Qué? ¿La municipalidad tenía un solo proveedor de esas cosas? Y estamos hablando por un monto entre 5 millones, 6 millones, no estamos hablando de 70 mil pesos. Así que espero que esta nota la escuche algún concejal de la oposición y venga a pedir aplicaciones y va a tener que comprueben a qué proveedor es el único que está proveyendo todos los equipamientos al hospital por las órdenes de compra, ¿no? Es simple. Totalmente comprobable. El tema de la cocina, que tanto se habló y tanto se tardó en habilitar, ¿usted considera que hubo alguna irregularidad en la construcción? Nosotros tomamos la gestión, como le digo, de Lizales y de Agostino, el que firmó, el que empezó con ese proyecto, o casualidad, Silvina Foglia, la actual administradora, directora administradora, y el actual director médico ahora, Eduardo Agostino. Obviamente que hubo irregularidad y se miró para el costado, porque cuando nosotros tomamos la gestión había solamente paredes, y nosotros la terminamos la cocina a pulmón, buscando mil cosas, y compramos lo mejor de lo mejor, tratamos de hacer gestión, de conseguir lo mejor de lo mejor, y por eso se tiene la cocina que se tiene hoy, ¿no? Pero bueno, el secretario de Salud actual, como yo dije en un momento, lo premió a Eduardo Agostino poniéndolo de directora de atención primaria, y dijo, miramos para adelante, no hacia atrás, y bueno, allá de ellos yo trabajé en el hospital, no en la atención primaria, ¿no? Doctor Zenón, sabe que cuenta con los medios, ya habrá tenido la muestra de que nos hemos acercado todos, porque creo que todos queremos saber la única, ¿verdad? Porque de verdad siempre hay una sola, y es la que vale, así que bueno, si usted es el dueño de la verdad va a tener siempre micrófonos abiertos. Sí, no sé si es el dueño de la verdad, pero tengo para defenderme de lo que me acusan, y hablaré de lo que me acusan, y llevaré los comprobantes para tratar de esclarecer las cosas, ¿no? Así que, también siempre creo que la vez que usted me ha llamado, siempre he respondido, nunca pregunté, nunca he preguntado de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar, nunca, nunca. Salimos al aire, salimos al aire, yo no sabía de qué me íbamos a hablar, así que me manejé así, y bueno, y seguiré manejándome así, porque ya soy grandecito para que me digan con quién tengo que hablar y con quién no, ¿no? Bueno, y por mi parte al menos agradezco que haya sido así nuestra relación, no nos conocíamos, así que bueno, agradecemos que haya sido así, sin ningún tipo de limitaciones, que no nos ha pasado en algunas otras áreas de la municipalidad, muchas veces nos han restringido, o nos han preguntado de qué vamos a hablar, como si fuera un tema oculto, los temas que son del Estado, que son de todos, ¿no? Si no hay nada que ocultar, por eso yo decía, si no hay nada que ocultar, ¿por qué me iban a prohibir hablar con uno o con otro si uno venía por la transparencia y por la honestidad? Yo creí en ese proyecto y por eso me embarqué, y bueno, cuando no vi, di un paso al cortado. Pablo Senón, gracias por habernos atendido. De nada, buen día. Buenos días. Bueno, Julio.